Vamos a comenzar con esta, si nos permiten, Olgi 825, dice lo siguiente, ¿Puede una persona que se haya vacunado con las dos dosis, posteriormente contraer el virus, no padecerlo, pero sí contagiar a alguien? Gracias. Doctor Carlos. Bueno, nosotros no tenemos muchos datos con la vacuna de Pfizer, pero con la de Moderna, sabemos que las personas que recibieron la vacuna, cuando hicieron cultivos de la nariz, en algunos de ellos encontraron el virus del coronavirus, pero esas personas no tuvieron que ser hospitalizadas ni tuvieron síntomas severos. Entonces creemos que sí puede una persona que recibió la vacuna tener una infección que generalmente es asintomática o muy moderada y por lo tanto es que vamos a tener que utilizar la máscara aunque tengamos la vacuna, mientras adquirimos esta inmunidad que va a proteger a toda la comunidad. O sea que es importante tener en cuenta que la vacuna lo que evita es que nos enfermemos realmente, pero no que nos enfermemos sintomáticamente o de una manera seria, pero todavía podemos infectar a otras personas si nos exponemos al virus. Entonces es importante entender que la vacuna no evita que te contagie, sino más bien ayuda a que tú, si te llegas a contagiar, no sea tan grave. De hecho, Carla, fue un error que hace poco cometió el congresista Rand Paul, congresista o senador, perdón, no estoy tan pendiente de la política, pero Rand Paul dijo, si usted se puso las dos vacunas, olvídese de la máscara, bote la máscara. Eso es un error, porque realmente por lo que está diciendo el doctor Ramírez, y es que puede ser que no te dé síntomas porque tienes la vacuna, pero pudieses transmitirlo, así que todavía tenemos que seguir protegiéndonos. Andrés, la próxima pregunta viene para ti, de Paul King Medina, y dice lo siguiente, si no fabrican una vacuna para menores de 17 años, entonces, ¿cómo se va a erradicar la enfermedad? Si siempre va a haber quien se contagie, entonces, ¿nunca se va a ir esta enfermedad? Esa es la pregunta. No, esperemos que se vaya la enfermedad, ¿no? Porque ya llevamos mucho tiempo con esto y calculamos que con el tema de la vacunación, ya dentro de poquito tiempo se va a ir. Sí, no está la vacuna ahora, pero sí hay muchos estudios de muchos laboratorios con chicos de entre 5 y 16 años. Eso se está haciendo ahora, ya hay varios estudios, habíamos nombrado el estudio de Moderna, que faltaban adolescentes para el estudio, que la gente no quería llevar a los chicos a vacunar porque es un ensayo clínico, pero de a poquito esto se va a ir haciendo, para mitad de año, ya, si Dios quiere, va a estar la vacuna para los niños, y obviamente que lo que decía ella es verdad, si los niños no se vacunan, el virus va a ir para ese sector de la población y después va a volver para los adultos, así que sí, es muy importante que aparezca la vacuna y que de a poquito, cuando aparezca, toda la población infantil se comience a vacunar. Ay, 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 es que esto parece el cuento de nunca acabar, o sea, le digo, ¿cuándo se va a acabar? O sea, si pudieran darme... Ajá. Hay que tener paciencia, hay que tener paciencia. Lo que sí aprendimos, como dijo el doctor Juan, que me pareció excelente, que cuidando nuestro cuerpo, digamos, eso es una forma de prevención, y a veces lo que pasa es que uno escucha al doctor, sí, ponete flaco, hace esto, hace ejercicio, y sí, bueno, no, no, pero lo demostramos ahora, esto fue la realidad, las personas que estaban sanas, que hacen ejercicio, que comen sano, se vieron mejor. Así que bueno, es importante lo que dijo el doctor y lo que dijo el doctor Ramírez también. Gracias.